¿Tú no eres Batman? Ese es el punto. ¿Quién rayos eres? Quiero a Batman, no a su novia. Encontré a Tommy. Active el disruptor en el guante. Cuando la luz sea verde, neutralizaré el arma. No está pasando nada. ¿Cargaste el guante? Espera, ¿qué? ¿Dónde está Batman? Ok, active la carga. Demóralo 30 segundos. Demorado. Demorado. ¡No! ¡Ya me hartaste! ¡No! ¿Qué rayos fue eso? No te muevas, no es estable. Nos vemos en el fondo. Ya, suéjate. Peluca roja Y yo soy la loca Me salvaste la vida Estamos a mano Hay cuerdos por todas partes, debes irte Bueno, quería arruinar la fiesta Pero el anfitrión me ganó No sabía que era fiesta de disfraces Déjame adivinar Rojo Como nuestra piedra de nacimiento Para recordar quienes somos Hablando de eso Dicen que para cambiar Primero hay que querer Y pues Yo no quería 24 horas es mucho tiempo Supongo que el pobre Doxon morirá Ya te lo dije Beth murió ¿Y por qué me salvaste? Porque tengo planes para ti, Kate Y torturar cadáveres no es divertido Créeme, lo intenté En fin Suerte con la limpieza Si crees que Tommy es molesto Teñirra y se despego Si vuelves a matarse a Gabo Y dejaré de verte como mi hermana Por fin Lo entiendes Todo Eso es justo Lo que quiero Eso dices Pero no es verdad Y sé que también lo sabes Gracias por ver el video Gracias por ver el video